¿Y yo qué he dicho antes? Estamos de vuelta a Madrid. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marta, para los que no me conocéis y en el vídeo de hoy nos vamos a Barcelona. En dos días estrenamos obra y vamos a... os voy a enseñar cómo es actual en tiempos del COVID, volver a coger un ave después de mil años y todo este proceso. Así que, sin hablar más, ¡nos vemos en el camino! ¡Oh no! ¿Cómo te sientes al volver a coger un ave? Me siento raro, la verdad. Y estoy como, no sé, como frío. Me cuesta como caminar, estoy como flojo. ¿Como frío? De la emoción. Ahora la renta, en vez de dar los auriculares, te dan esto, que son... Vamos a hacer un unboxing. Que es un mini gel y toallitas de estas que van súper súper bien. Vamos a oler el gel, porque hay algunos que huelen horroroso. Bueno, este huele a alcohol. Pero hay algunos que huelen horrendo. Bueno, en fin. Esto es lo que te da renfe ahora en vez de auriculares. ¡Yay, ole! Volvimos a coger el ave después de muchísimos meses y se hizo súper 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 raro. Como medidas de prevención, durante el viaje tuvimos que llevar la mascarilla durante todo el rato y mantener la distancia de seguridad. Se hizo muy raro, pero bueno, se hizo bastante a mí en el viaje. La verdad es que el ave es una maravilla, porque en dos horas y media ya estábamos en Barcelona, lo cual es genial. ¡Hola, desde Barcelona! Bueno, pues voy camino al ensayo. Queda un día para estrenar la obra. ¡Qué emoción! La verdad, qué ganas tengo de volver a estar actuando aquí en Barcelona. en mi ciudad. Y nada, vamos a ensayar un poquito. ¡Nos vemos! Os enseño un poquito del ensayo luego. Este que estáis viendo fue el primer ensayo en físico que hicimos con las chicas. Todos los demás los hicimos a través de videollamada, cosa que nos permitió avanzar un montón, pero a la vez también nos limitó un montón, porque había muchas cosas de movimientos y así que no podíamos pactar. Pero bueno, eso es lo que tiene actuar en tiempos de COVID. La obra fue estrenada en Microteatro Barcelona y Agus, que es una de las chicas, y yo la escribimos a principios de 2020, prepandemia, y nos hacía muchísima ilusión poder estrenarla, sobre todo en este año tan complicado, y además en esta sala, que es un sitio al que le tenemos muchísimo cariño, porque las dos ya habíamos estado trabajando allí con otra obra, y nos hacía mucha ilusión volver y la verdad no esperábamos tanto cariño por el público. La obra fue muy bien recibida y nos sorprendió a todas muchísimo por los tiempos que estamos viviendo. Fue algo mágico y muy bonito. Bueno, día uno terminado, superado con éxito, la verdad ha sido muy bonito, muy guay volver a actuar y en estas situaciones así tan uuuh que estamos ahora viviendo, pero ha sido muy guay y me ha sorprendido porque ha habido gente, ha habido bastante gente que realmente no esperamos a tanto, no sé, tanta gente con las restricciones y todo, pero todo es super guay, nos queda un día más, que es mañana, cuatro pases más, así que a ver cómo va. ¡Hasta mañana! Bueno chicas, ¿cómo os sentís que vamos a salir el último día? ¿El primer paso del último día? ¿Cómo os sentís? Nerviosas, emocionadas, contentas. ¿Esta no está? Pasa palabra. No, muy contenta, muy contenta, muy contenta. Sí, una experiencia muy contenta. Cuando terminemos y lo volvemos a preguntar. Ojalá, ojalá podamos seguir con la obra y que venga a vernos mucha gente, si el COVID lo deja. Hoy lo petamos, hoy lo petamos. Hoy reventamos el teatro. Claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir chicos, sabemos que la situación es un poco complicada y la verdad es que se agradece mucho que os toméis la molestia y esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os recomendéis, que solo estemos dos días y llevamos ensayando por videollamada mucho tiempo. ¿Videollamada? Por videollamada. ¿Te ganamos tiempo de todo? Sí. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Madrid, llegamos ayer por la noche, nos volvimos en bus, fueron como siete horas y pico, un montón, pero bueno, todo bien, todo genial, fuimos en AVE y volvimos en bus. Fue una experiencia, pero bueno, hablando de la obra, fue súper, 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 súper guay estar actuando en Barcelona, en Microteatro Barcelona, fue un placer volver a actuar ahí y fue algo mágico porque la verdad estuvieron todos los pases llenos o casi llenos y fue muy guay que toda la gente, a pesar de esta situación tan rara que estamos viviendo, se atreviese a ir a vernos. La obra gustó un montón y la verdad que tanto mis compañeras como yo, no sé, se nos hizo súper corto y nos sentimos muy, muy contentas y muy agradecidas, especialmente yo, voy a hablar por mí ahora mismo. Fue como algo muy bonito poder volver a mi ciudad a estrenar esta obra que escribimos Agus y yo, que es una de mis compañeras, por cierto, antes de la cuarentena y volver a hacerla allí y hacerla y que gustase y que la gente se riera. Fue algo muy bonito y muy mágico y realmente es con lo que me quedo de todos estos días tan locos, estresantes, bla, 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 bla y cansados. Así que nada, muchas gracias a todos los que vinisteis a vernos, los que no fuisteis a vernos vamos a estrenarla dentro de poquito en Madrid, así que estad atentos. Y eso es todo, espero que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros para no perderos los siguientes y dejad algún comentario diciendo que os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo, besitos.